Muchachos de papel Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el elba Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pequeños de miel, no corras más, quédate hasta el día Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que salga el sol Muchacha, te haga reír, hasta llorar, hasta llorar Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color La, 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 la Amén